¿Qué es lo que nos está pasando? De amor, como acabamos de hablar De los valores, de la amistad De la familia, de los amigos De la música De ser solidario, de ayudar a los demás Y eso es lo más lindo Eso es lo que estamos tratando todo De disfrutar también, más allá de De todo eso Disfrutar este momento, que es muy importante Y creo que estamos ayudando mucho A todos los nenes A todos los nenes que van a ser los próximos años de este mundo Tranquili, no faciamos niente de mal Siamo bravi ragazzi No se puede hablar ni menos Troppo de esto Pero, niente, es todo un poco strano Porque, comunque, pasas tantísimo Tempo con las mismas personas Todos los días, 24 horas por 24 Pero, por lo que me Ha sido algo inaspettado Ha sucedido ahora Un poco tiempo atrás Entonces, las cosas inaspettadas Son siempre las más bellas Y, niente, eccoci Estamos muy felices Tenemos muchas ganas de estrenar el show Que es nuevo Que tiene nuevas canciones Nuevas coreografías Canciones de la primera Son una tercera temporada Pero, muchas ganas de que lo vean Y que está buenísimo el show Así que, bueno, nada Espero que vayan y que lo disfruten con nosotros O con, bueno Vado a parlare una especie de De italianolo o españoliano Ok? Scusame, si parlo algo Qualque cosa me ayuda No lo sabemos Adesso, estamos pensando En este momento Que es el tour Y, no sé Esperamos que sea Una cosa buena No lo sé O più violeta O, si no C'è più violeta Algo, successo Per tutti Pensamos Tutti el tiempo Que unos Vogliono Facere Più actores O Più Cantantes O Non lo so Ma penso Che Grazie a Violeta C'è una Buona Plataforma Per tutto Allora Non lo sé Esperamos Successo Y Y Tutti